El fútbol extremo consiste en un partido de dos tiempos donde los futbolistas deberán vencer diferentes pruebas y obstáculos. Primero deberán de jugar con llantas en el área de la portería, por su parte los porteros deberán jugar con aletas de buzo y chalecos para complicar su movilidad. En la segunda etapa deberán jugar con inflables en la cintura, esto dificulta más la marca y el dominio del balón. Y por si fuera poco, en la tercera etapa deberán evitar los pelotazos que los mercenarios les lanzarán a diestra y siniestra. En el segundo tiempo los mercenarios jugarán primero a favor de un equipo y después a favor del otro. Y para finalizar jugarán solos, equipo contra equipo. Fuerza, resistencia, todo por ganar el premio. Una super fiesta de promoción. Bueno y después de una dura semifinal, el Cristóbal ya está en la final. Vamos a ver cómo le van a hacer para afrontar la final y ganarla. Bueno, después de todo lo que nos han hecho pasar, primero nos vamos a desquitar con ustedes y luego con Eliseo porque queremos tener nuestra fiesta de grabación. ¿Cómo dice? ¡Cristóbal! ¿Y ustedes cómo apoyan al equipo? ¡Cristóbal, Cristóbal, 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 Cristóbal! El otro equipo que llegó a la semifinal es el Liceo. Vamos a platicar con ellos. ¿Dónde está el que va a hablar? Muchachos, venga para acá. ¿Cómo le va a hacer para ganar la final? ¿Han metido yuca? Sí, claro que sí. Ok, ¿y las chicas? ¿Las chicas cómo apoyan al colegio? ¿Cómo dice? ¡Cristóbal, Liceo! Bueno, vamos a empezar la final para determinar quién elige la cancha. Piedra, papel, tijera. Al estilo extremo. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Eligen la cancha. ¿Qué cancha quieren? Esta cancha tiene la pelota, ellos sacan. Entonces, iniciamos el partido. El Fakes Football Extreme. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Ha terminado el partido, Cristobal es el ganador del FEC FUTBOL EXTREMO. Super chivo, super buena onda, muchas dificultades, todo super. ¿Cuál fue la parte más difícil? Bueno, creo que es la parte de jugar con los neumáticos en la cintura, porque cuando tenían la pilota en los pies no podías verla. Y correr con eso es muy difícil. ¿Y cómo dicen? Cristobal, 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 Cristobal.